Hola che amigos, se acerca el primer torneo de youtubers de Pokémon GO Así que en este video te diré todos los detalles que necesitas saber Y también te traigo una dinámica super suculenta Para que te lleves una tarjeta de Google Play Así que che amigo, quédate Muy bien che amigos y vamos a pasar con la dinámica de la tarjetita Pero primero tengo que mencionar a todos los youtubers que van a estar participando en este torneo Porque de ahí se basa la dinámica Ok, muy bien, va a estar 8bitCR Billy Chanel, Kalani Games, Chevy TV Yo Konsu, que es de Chile Mi amiguita chilena, así es Draco Games de España Egy Kierukun Garumox de Panamá José Du Games de Perú Lonzo Blaze Mides Hades de España también Nidos Pokémon GO Este Diego de Nidos de Pokémon GO de Argentina Un crack también, un super amigo Orni TV de España Peter de Perú Prodigisty Nation Este chaval es Cruz Es un youtuber de Estados Unidos Sinceramente también bastante, bastante buenos sus vídeos ProSilver GO Sonoro Man Sergis Jesus Swagron333 Toretto Master Wesley Y soy Que si no me equivoco Es una youtuber australiana Entonces, ya que sabes todos los nombres de todos los participantes Aquí va la super dinámica Para participar por esa super tarjetita de Google Play Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Y tener activada la campanita de notificaciones Dejar tu super like en este vídeo Compartirlo en alguna red social En algún grupo de Facebook Y lo más importante Comentar aquí abajo Quienes crees que van a llegar a la final Ojo porque solo podrás hacer un comentario Y comentar dos personas Un ejemplo No, pues en la final nada más y nada menos Llega que Peter de Perú Y Draco Games Entonces, así se queda registrado tu comentario Y todas las personas que adivinen la final Entran al sorteo De la tarjetita de Google Play En dado caso de que solo alguno adivine Pues ya se lleva la tarjeta de Google Play Así que chamigo, comentar a tus dos youtubers Que crees que van a llegar a la final Muy bien chamigos ¿Y en qué consiste este super torneo de youtubers? Pues nada más y nada menos que PvP con Poké Babies Las reglas son super sencillas Y solo puedes usar Pokémon bebés Así como salieron del huevo Tienen que participar O sea que no le puedes subir poder ¿Vale? Eso es super importante También puede tener dos ataques cargados Eso sí vale Pero una cosita super importante Moshlax no puede participar Ya que este Poké Baby está rotísimo Tiene más de mil puntos de combate Pues no sería nada justo utilizarlo en los combates La primera ronda del torneo comienza este próximo lunes Donde pues vamos a echar PvP Super importante chamigos Yo voy a estar transmitiendo mis batallas de PvP Tal vez por directo en YouTube O por Streamcraft Supongo también que mis compañeros youtubers Estarán transmitiendo en vivo Tal vez algunos hagan algún videito Y pues ya muestren como van sus avances en este torneo Y quiero decirles que esto solamente es el inicio Porque como ya tenemos amistad con varios youtubers Posiblemente luego se seguirán organizando torneos Yo de mi parte les voy a traer batallas con youtubers Ya se las he prometido Ahí hay un videito que subió Draco Donde me pateó el trasero Que ganó 2-1 Fue triste Draco Yo de mi parte les voy a empezar a traer combates con mis compañeros youtubers Aunque también tengo ahí una serie que quiero comenzar Que va a estar buena No doy más detalles Porque apenas estamos ahí afinándolo Pero les daré un pequeño detalle Una pequeña pista De quien será el primer invitado A este chaval Su Pokémon favorito es Agron Así que chau amigos Si te queda alguna duda de este torneo de youtubers Escribírmelo aquí abajo en la cajita de comentarios Cuando vayan a hacer mis transmisiones del torneo Lo estaré avisando en mi Facebook Y en mi Twitter Así que muy atentos a mis redes sociales Que aquí abajo te las dejo Para que le des seguir, seguir, seguir Y pues nada chau amigos Si te gustó este video Dejar un pedazote de like que yo lo vea Si no estás suscrito Suscribirnos Que eso me ayuda bastante Para seguirles trayendo videitos de Pokémon GO Y pues nada chau amigos Captúrenlos a todos Adiós El Chevi Loco quiere bailar El Chevi Loco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!